El título primero del libro tercero de la recopilación de las Indias, confirmando las leyes de 14 de septiembre de 1519, dice que las Américas siempre estarán y permanecerán unidas a nuestra real corona. Prometemos y damos nuestra fe y palabra real, por nos, y los reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamás no serán enajenadas ni apartadas en todo o en parte, ni sus ciudades ni poblaciones, por ninguna causa o razón, o en favor de ninguna persona. Y si nos o nuestros sucesores hiciéramos alguna donación o enajenación contra los uso dicho, se anula y por tal la declaramos. Estos derechos ya fueron mermados por las Cortes de Cádiz, que daban una representación poco acorde con la realidad y dejaban a la España ultramarina infrarrepresentada, agravándose la cuestión con la creación de un ministerio de ultramar. Luego, con Fernando VII y a su muerte en 1833 el Estatuto Real de 1834, así como la Constitución de 1837 y sucesivas, vuelven a mermar esos derechos de la España ultramarina, ordenando que la misma se rija por leyes especiales que para mayor injuria nunca llegaron a proclamarse y que anulaban la tradición de la monarquía hispánica que, como señala Francisco Núñez del Arco, fue una basada en realidades biológicas, políticas, históricas y espaciales, todo lo contrario al fetichismo constitucional de la Ilustración, basado en ilusiones de unos pocos exaltados. Se daban pasos para hacer algo inaudito, convertir las provincias en colonias, algo que iba contra las leyes españolas pero que satisfacía los proyectos de los enemigos de España. No es casualidad que los Rothschild pensasen abrir su agencia en Cuba en 1837 y que ésta, igual que Puerto Rico y Filipinas, deje de ser una provincia española con representación en cortes por la Constitución del mismo año 1837. Todo hace indicar que la medida es consecuencia de los tratados firmados por los liberales, por los que se dejaba en prenda a Cuba como garantía de la financiación recibida por los Rothschild durante la Primera Guerra Carlista. De ahí la necesidad de que las provincias ultramarinas españolas dejen de ser provincias y pierdan su representación en cortes, ya que de otra forma su venta hubiese resultado imposible. Esa traición se gestó en sesión secreta del 16 de enero de 1837 cuando se acordó la exclusión de los representantes nombrados por las provincias de ultramar. Los diputados cubanos protestaron por la medida, alegando, entre otras cosas también auténticas, que la medida era injusta basándose en las leyes de indias más arriba señaladas, porque desde la formación de las leyes de indias todas las posesiones americanas fueron declaradas parte integrante de la monarquía y por lo mismo con derecho a ser representadas en los congresos nacionales. Sin embargo, algo debía cambiar y algo tan esencial como las leyes de indias. Una semana antes de la sesión secreta, el 8 de febrero, el príncipe de Talleyirán recibió en París una invitación del señor Aguado, banquero español, pidiéndole una entrevista absolutamente privada a la que no asistiría ningún testigo. Enviado por la reina Cristina, estaba encargado de entablar negociaciones con Luis Felipe para cederle una parte importante de las posesiones españolas. Esa conversación no sería la definitiva sino la preparatoria de la que debía ser encabezada por Joaquín Francisco Campuzano, conocido por sus talentos diplomáticos y muy amigo de la reina, y cuyo tema central sería la proposición hecha por la reina Cristina para vender por un tratado secreto la isla de Cuba a Francia, mediante la cantidad de 30 millones de reales y las islas filipinas con Puerto Rico por la cantidad de 10 millones. Finalmente la transacción no se llevó a efecto, pero tendría como consecuencia un paso previo que posibilitaría la sucesión de acontecimientos posteriores. Que las cortes acabasen aplicando una ilegalidad, la exclusión de los representantes de Cuba y de Filipinas. El 18 de abril las cortes, usando de la facultad que se les concede por la constitución, decretaron. No siendo posible aplicar la constitución que se adopte para la península o islas adyacentes a las provincias ultramarinas de América y Asia, serán regidas estas y administradas por leyes especiales análogas a su respectiva situación y circunstancias propias para hacer su felicidad. En su consecuencia, no tomarán asiento en las cortes actuales diputados por las expresadas provincias. Acto seguido, en ese mismo año, 1837, órdenes expedidas por el Ministerio de la Guerra a los gobernadores, capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinas, concedían facultades ilimitadas sobre todos los ramos de la administración pública y declaraban que éstas sólo fuesen competencia del ramo militar. De un plumazo, varias provincias españolas pasaban de perder esa condición para convertirse en colonias. Las quejas se dejaban oír en los lugares afectados, dando paso, nada menos, a que se pusiese como ejemplo de algo a imitar justamente a Inglaterra, que con la nueva situación y siendo la expresión del colonialismo, había adquirido preeminencia sobre España en cuanto a representatividad. Pudo escucharse en las cortes la siguiente queja. Es justo y político, en fin, que cuando las antillas inglesas y francesas, con menos riqueza, con menos importancia y con menos población blanca, pero sí comparativamente con muchos más esclavos que Cuba, han tenido largos años a consejos y asambleas coloniales, ella forme un contraste tan doloroso con sus hermanas las islas del mismo archipiélago. No deja de ser curioso que quienes habían exterminado poblaciones enteras en Oceanía, la India y Norteamérica, quienes habían saqueado no sólo esos territorios, sino también y desde el segundo cuarto de siglo habían esquilmado las riquezas tanto de la España peninsular como americana y habían poblado de esclavos los territorios por ellos conquistados, pasasen a ser ejemplo de representatividad. Esa labor, la de aniquilar la labor de España y la de presentar a nuestro enemigo histórico como ejemplo a seguir, no sería cuestión de progresistas o de conservadores, sino que sería cuestión de progresistas y de conservadores, de ambos a la limón. Desde 1833 a 1898 se suceden en España 84 gobiernos distintos. Tienen lugar varios cambios de régimen, varias revueltas civiles e innumerables pronunciamientos y algaradas callejeras. Y esos gobiernos no pueden ser tenidos como inocentes, como invitados de piedra en los acontecimientos sufridos por España. España no sufría un fatal destino, sino un destino profundamente meditado del que los gobiernos serían sus verdugos. Por su parte, el partido reformista cubano requirió al gobierno el cumplimiento de la Constitución de 1837 por la que se ordenaba el establecimiento de leyes especiales para Cuba, incidiendo especialmente en la demanda de autonomía y de reducción de barreras arancelarias para incrementar la exportación. Al tiempo reclamaban medidas sociales que afirmaban estaban siendo conculcadas por la metrópoli. Por la metrópoli, sí, porque en eso se había convertido la España peninsular democrática desde que las cortes adoptaron la ilegalidad que dio alas al separatismo. ¿Era ese justamente el encargo que tenían que cumplir los políticos españoles? Parece que sí, puesto que en 1836 fueron cerradas las puertas del Parlamento Nacional a los diputados que habían elegido las Antillas al amparo de la Constitución. Esa expulsión provocó la protesta escrita de los diputados excluidos que fue muy difundida en las islas y dio lugar a la creación del Partido Separatista Cubano, instrumento del interés de los Estados Unidos. Desde ese mismo momento empezaron las reclamaciones. Desde 1836, quienes antes habían vivido en igualdad de condiciones con los otros españoles se vieron forzados a reclamar, con la Constitución en la mano, aquello de lo que se habían visto injusta y democráticamente privados. Representación de cortes. Pero el sistema no los escuchó. De 1847 a 1857 reclamaron la aplicación de las leyes especiales, tan solemne y reiteradamente ofrecidas, y no se les escuchó. De 1858 a 1868 ya eran mayores las exigencias. Se pidió la autonomía. Y el gobierno respondió con el silencio. Y es que se habían quedado privados de lo que por derecho habían venido ejerciendo hasta ese mismo momento. Ya que hasta ese mismo momento los cubanos disfrutaban del mismo tratamiento que los catalanes, los castellanos, los andaluces, y todo garantizado con los juicios de residencia a que estaban sometidos en concreto los capitanes generales y que era, por lo general, un freno a la arbitrariedad. Además, se podía acudir al gobierno central exponiendo que el gobernador se había extralimitado en tal o cual facultad ordinaria o extraordinaria. A partir de ahora, no tenían nada. Los políticos, el sistema, la monarquía, no pueden ser tenidos como inocentes por la sucesión sin fin de hechos como los relatados, entre los que no ocupa lugar menor la contratación de servicios para la seguridad nacional. Resulta inconcebible, por ejemplo, que en situación de preguerra con los Estados Unidos se encargue justamente a los Estados Unidos la construcción de 30 cañoneras destinadas a la seguridad de las costas de Cuba. Pues eso sucedió. Pero el hecho ridículo de encargar la construcción de unas naves a quien reiteradamente se estaba declarando enemigo de España y parte directa en el conflicto en cuestión no es sino una muestra de la dependencia de intereses extranjeros que pesaba sobre los sucesivos gobiernos. Y como no podía ser de otra forma, el contrato sufrió todo tipo de contrariedades, desde una sucesión injustificada de dilaciones hasta el embargo de las embarcaciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. En estas fechas de triunfo de la Revolución Gloriosa, en medio del conflicto de las cañoneras, Estados Unidos planteaba nuevamente la compra de la Gran Antilla y Juan Prim, cuya idea de deshacerse de Cuba ya era conocida, manifestó al delegado usense Sicles, encargado de transmitir la nueva oferta, que estaba pronto a acordar, decía, estaba pronto a acordar conmigo las bases de un arreglo que preparara la independencia de Cuba, pero que no podía dar a ese arreglo a la sanción de un tratado ni someter la proposición a las Cortes para que fuera ratificada mientras los insurrectos estuviesen en armas. Que no tenía duda de que cualquiera que fuese el éxito de la lucha, Cuba sería completamente libre. Que reconocía sin vacilación el curso manifiesto de los sucesos en el continente americano y la terminación inevitable de todas las relaciones coloniales en su autonomía en cuanto están preparadas para la independencia. Pero que ninguna emergencia y ninguna consideración llevarían a España a tal concesión hasta que cesasen las hostilidades. Y es que el único político español del siglo XIX que para algún analista histórico resulta no fusilable estaba en connivencia manifiesta con los enemigos de España hasta el punto que la actuación señalada por Sicles queda reiterada con las declaraciones del entonces capitán general de Cuba Antonio Caballero de Rodas quien posteriormente en los salones del Centro Hispano Ultramarino de Madrid aseveró públicamente que él poseía una carta que le había sido dirigida por el general Prim al entablarse las negociaciones de Sicles relativa a la venta o cesión de la isla a los Estados Unidos y en la cual le pedía su ayuda para preparar allí las cosas de un modo conveniente Pero los Estados Unidos no aceptaron las condiciones que Prim había planteado a Sicles en 1869 No se conformaron con la defenestración de Antonio Caballero de Rodas a la que fue acreedor al no plegarse a las instrucciones de Prim y plantearon otras El señor Fish concretó sus deseos de mediación proponiendo primero armisticio inmediato segundo Cuba recompensará a España por las propiedades públicas tomadas Los Estados Unidos no garantizan a menos que el Congreso apruebe la destrucción los Estados Unidos no garantizan a menos que el Congreso apruebe la destrucción diaria disminuye rápidamente el valor de las propiedades por cuya compra se ofrece dinero tercero las personas y propiedades de los españoles que permanezcan en Cuba serán protegidas pero pueden optar por salir para prevenir dificultades así como para detener el derramamiento de sangre y la devastación debe haber una pronta decisión estas ofertas serán retiradas si no se aceptan antes del primero de octubre no llegaron a un acuerdo que satisfaciendo los deseos anglousenses salvara la piel de sus agentes en España por lo que hubo de posponer la actuación nada es de extrañar así que Antonio Maura ministro de Ultamar durante los años 1893 y 1894 en un gabinete presidido por Praxedes Mateos Agasta defendiese el primer proyecto de autonomía quien en 1895 acabase proponiendo un segundo plan de autonomía que finalmente sería aprobado aunque su aplicación se fue posponiendo hasta que la isla estuviese pacificada y finalmente contra la opinión de Weiler sería impuesto el 26 de noviembre del 97 mediante real decreto por el que se proclamaba una nueva constitución para Cuba que quedaba plenamente autónoma pero todas estas medidas se llevaban a efecto sin que el control de la situación ni social ni económica ni cultural ni militar estuviese asegurado siendo que en aquellos momentos España era la nación europea que más interés tenía en la política de las Antillas más que Holanda más que Francia más que Alemania más que Inglaterra y sin embargo se sucedían allí hechos y cambios de inmensa trascendencia mientras el nombre de España no sonaba para nada la política aplicada por los gobiernos españoles era de puro suicidio reclamando la paz y la neutralidad en todo y por todo mientras las actuaciones materiales iban encaminadas justo en sentido contrario pues las circunstancias geográficas de España exigían que España tuviese una potencia marítima mientras las actuaciones gubernamentales se encaminaban justo a lo contrario permitiendo la obsolescencia de los buques y no aplicándose a la construcción de una armada acorde a las necesidades España comenzó en el siglo XIX siendo considerada una de las principales potencias y su presencia en Filipinas y Pacífico no era causa menor de esta situación siendo que el peso de plata español seguía siendo la moneda de cambio utilizada en todo el continente asiático pero el sistema político parecía esforzarse por mantenerse alejado de la realidad y de las necesidades que precisaba España a la que tocaba muy de cerca la evolución que pudiese surgir en cualquier parte del mundo y muy especialmente en Extremo Oriente y en el Caribe y justamente en esos momentos pasaba el Extremo Oriente por una crisis aguda que anunciaba cambios en las políticas globales esta realidad que puede considerarse hoy como el resultado de una elucubración con el conocimiento de los hechos acaecidos posteriormente no es tal sino una realidad que en el momento era tan palpable como puede resultar hoy para un curioso de la historia tan es así que en los momentos calientes hubo quien expresó estas mismas conclusiones señalando que todas las deficiencias y fraudes errores y debilidades que pueden acumularse sobre una nación habían caído sobre España en los últimos lustros y el conflicto con los Estados Unidos no ha hecho más que poner de relieve tanta miseria y podredumbre ya hasta los ciegos han visto que en nuestra patria existen muchas instituciones y personalidades inútiles y perniciosas y otras que es necesario establecer y dignificar si hemos de levantarnos de la humillante postración que nos hallamos esto es un anónimo firmado por Patriota en 1899 y el sistema en su conjunto aparecía como aliado necesario de esa postración se manifestaba evidente y necesario cambiar no el gobierno sino el sistema puesto que los hombres del sistema de todos los partidos sin excepción se manifestaban en el mejor de los casos incompetentes y en el peor agentes del enemigo es preciso conocer que ni Silvela ni Sagasta ni este o el otro partido con sus falsos principios gastados procedimientos y aspiraciones insensatas quisieran ni pudieran regenerar España ni podían ni querían sus aspiraciones eran muy otras así la actuación de todos ellos era cuando menos dudosa hasta el extremo que en 1869 cuando Lersundi era sustituido en la comandancia de Cuba por Domingo Dulce comentaba la prensa de forma maliciosa mucho se comentó la tardanza de la ida de Dulce aunque no se dudó de ella por el interés que tenía el general en devolver a su mujer los 5 millones de reales que había prestado para la revolución de España y se proponía hacerlo con sus ahorros en el mando de la isla pero es que había mucho más Domingo Dulce había ido a Cuba a sanear sus finanzas particulares y para ello debía cumplir estrictamente lo que se le ordenase y lo que se le ordenaba iba necesariamente en orden al descuartizamiento de España debía controlar pero no aniquilar la sublevación de ello nos da muestra el telegrama recibido del ministro de Ultamar Segismundo Moret a principios de 1870 decía el telegrama no insista en la sumisión de los insurrectos tengo indicaciones de París y Nueva York y espero pronto pacificación completa ¿De quién dependía la política nacional de España cuando el gobierno estaba recibiendo indicaciones de París y de Nueva York? Ese cúmulo de actuaciones dudosas llegó necesariamente al desastre de 1898 fue la expresión física de lo que se había enquistado en España una crisis profunda de su concepto de nación y es que a lo largo de todo el siglo XIX se sume España en un gran desquiciamiento económico político humano y social y esta desgracia fue el camino que condujo al gran desastre pero a un desastre que no se acaba en 1898 sino que promete perdurar y recrudecer sus efectos hasta la total atomización de ese proyecto humanizador que se llama España porque España tras el desastre de 1898 quedó absolutamente fuera de la órbita internacional si desde la guerra de sucesión había sido en gran medida primero un juguete de Francia y a partir de la guerra franco-británica para la dominación de España vulgo guerra de la independencia un juguete de Inglaterra tras el desastre del 98 había quedado como un juguete roto algo de desecho que no podía ser considerado ni como comparsa en el nuevo panorama político internacional pero eso era algo que no fue la consecuencia de la derrota en Cavite y en Santiago sino que ambas derrotas no fueron otra cosa que la puesta en escena de lo que entre bambalinas se venía elaborando durante décadas esa política de vaivén sin lugar a dudas metódicamente calculada desde las cancillerías extranjeras tuvo un nuevo y extraño reflejo el 30 de junio de 1876 cuando se promulgó la nueva constitución inspirada en la de 1845 y en la del 69 donde se reconoce el derecho de los extranjeros ya en el artículo segundo y expresamente son reconocidos sus derechos en el artículo sexto la libertad de culto es reconocida en el artículo 11 el artículo 21 reconoce acta de senador a los hijos del rey a los grandes de España a los capitanes generales a los arzobispos y a los presidentes del consejo de estado del tribunal supremo del tribunal de cuentas y del consejo supremo de guerra y serán nombrados por el rey dando cabida también a senadores electos en el artículo 24 el 29 veta el acta de diputado a los religiosos también consagra los principios ilustrados de libertad de prensa de opinión de reunión y de asociación y con esos mismos principios ilustrados no hace mención a los apoyos necesarios para la ejecución de esos principios que también sin mencionarlo quedan reservados a quienes tienen poder económico para llevarlos a término y curiosamente vuelve a reconocer como provincias los territorios de ultramar entre los nuevos partidos destacaban los el partido anarquista y socialista y los nacionalismos catalán gallego andaluz y vasco pero en realidad nos encontramos entre una situación de bipartidismo con alternancia en el poder mediante la aplicación de métodos caciquiles poco desarrollados que en lugar de controlar los métodos de propaganda y clientelismo como sucede en la actualidad en 2021 ejercían el control mediante la compra directa de cada voto los dos partidos dominantes eran el partido liberal conservador compuesto por la burguesía terrateniente el alto funcionario militar o civil y la nobleza cuyo líder era antonio cánabas del castillo declara inspiración británica el partido fusionista formado por progresistas y demócratas que habían apoyado la constitución del 69 y a amadeo primero y liderado por mateo sagasta don práxedes para que todo siguiese igual se formaban dos bloques supuestamente contradictorios pero contradictorios en que porque no es comprensible que teniendo mínimamente en cuenta los condicionantes y la geografía nacional ambos partidos llevasen a cabo una política naval militar económica social como la que durante todo el siglo 19 llevaron a cabo los dos gobiernos de la monarquía al respecto y centrándonos en el eje filipinas pacífico decía José Ricard y Girald en el mundo naval ilustrado el 15 de febrero de 1898 todas las potencias marítimas han enviado allí una respetable representación naval y España que por las filipinas ha de ocupar un lugar principal y a estas horas debieran nuestros barcos de guerra enseñar su pabellón en Kianchou y en Port Arthur ni siquiera un hecho tan trascendental nos preocupa y cuando y cuidado que en Filipinas lo mismo que en Cuba tendremos que decir hasta otra si no procuramos levantar nuestro prestigio ante los chinos y tagalos tan maltratados por la última insurrección y por la manera como según malas lenguas se ha conseguido la paz desde 1874 tras haber resultado fallida la primera república y con el levantamiento de Martínez Campos había estado Cánovas al frente del gobierno en 1881 cedería el turno a Sagasta de quien lo tomaría nuevamente en 1883 y en el interín Praxe de Mateo Sagasta sería investido primero gran comendador y luego gran maestre del gran oriente español cuyo cargo ostentaría hasta el 3 de noviembre de 1880 durante ese periodo Sagasta al frente del partido liberal laboró y consiguió implantar su programa dando la puntilla a lo que pudiese quedar del sistema político tradicional español y generalizando el sufragio universal masculino todo encauzado a través de partidos que afirmaban la labor de descomposición nacional desarrollada durante décadas y todo adornado con la falacia de las libertades pero esa instauración de las libertades llevada a cabo por Sagasta las llevó a cabo el partido liberal con la connivencia del partido conservador de cánovas ambos partidos llegaron a firmar un acuerdo conocido como pacto del pardo alcanzado a finales de 1885 era evidente que los gobiernos de España no tomaban parte en lo que era de vital importancia para el ser de España se mantenían en una jaula de grillos al tiempo que firmaban tratados que menoscababan precisamente el interés nacional así el 12 de enero del 77 fue firmado un acuerdo entre España y los Estados Unidos que decía primero ningún ciudadano de los Estados Unidos residente en España sus islas adyacentes o sus posesiones de ultramar acusado de actos de sedición infidencia o conspiración contra las instituciones la seguridad pública la integridad del territorio o contra el gobierno supremo o de cualquier otro crimen podrá ser sometido a ningún tribunal excepcional sino exclusivamente a la jurisdicción ordinaria fuera del caso en que sea cogido con las armas en la mano segundo los que fuera de este último caso sean arrestados o presos se considerará que lo han sido de orden de la autoridad civil para los efectos de la ley del 17 de abril del 21 aun cuando el arresto o la prisión se haya ejecutado por fuerza armada y tercero los que sean cogidos con las armas en la mano y por tanto estén comprendidos en la excepción del artículo primero serán juzgados en consejo de guerra ordinario con arreglo al artículo segundo de la citada ley pero aún en este caso disfrutarán para su defensa los acusados de las garantías consignadas en la citada ley de 17 de abril de 1821 el propio gobierno español protegía con sus leyes a quienes viniesen a combatir el ser de España al tiempo que reconocía libertades los políticos españoles no se oponían a la ruptura de la patria como hoy no se oponen a la ruptura de la patria y si en esos momentos no reconocían la independencia de Cuba solo era por el estado de benigrancia existente pero estaban dispuestos a reconocerlo al respecto Francisco Silvela ministro de estado que en marzo del 99 formaría gobierno propuso lo siguiente en el 98 primero los insurrectos depondrán las armas segundo España concederá simultáneamente una amnistía absoluta y completa tercero el pueblo de Cuba votará por el sufragio universal sobre la cuestión de su independencia cuarto si la mayoría opta por la independencia de España la concederá previo el consentimiento de las cortes sustituyase hoy Cuba por Cataluña basculadas entre tanto actividades anarquistas habían desarrollado su aspecto terrorista a lo largo de toda Europa en España se plasmó en un intento de atentado contra Alfonso XII el 25 de octubre del 78 cuando la anarquista Juan Oliva Moncasi disparó hasta tres veces contra el rey Alfonso XII cuando el monarca iba montado a caballo al frente de un séquito militar sin consecuencias finalmente para el monarca y posteriormente el 30 de diciembre del 79 Francisco Otero González disparó en dos ocasiones contra el mismo Alfonso XII y su esposa cuando regresaban a palacio después de un paseo por el retiro sería el inicio de una campaña terrorista que presumiblemente se encaminaba a recordar a los políticos españoles el camino que debían seguir acabarían produciéndose hasta cinco atentados contra Alfonso XII ninguno lo alcanzó pero en conjunto dejaron un reguero de víctimas pero el terrorismo no se centraba exclusivamente en el rey también Cánovas como anteriormente Prim formaría en la lista de presidentes asesinados empresarios militares agentes de la ley empresarios también resultarían asesinados y los asaltos los incendios provocados y las bombas en lugares de gran afluencia como procesiones o teatros con víctimas indiscriminadas daban un carácter popular y democrático al crimen llevados a cabo por organizaciones que como la Comisión Federal animaban a generalizar una violencia indiscriminada y es que evidentemente la primera república había fracasado en el 73 pero los condicionantes que la posibilitaron y sobre todo los intereses que habían proletarizado al pueblo español seguían ejerciendo su influencia así la Federación Regional Española Anarquista dictaminó en el 79 las instrucciones para la toma del poder en las mismas se señalaba como objetivos a destruir y de forma señalada los registros de la propiedad con un objetivo tomar las riquezas para su gestión pretendían la creación de un banco local dentro de un municipio regido también por los mismos principios en ese orden el analfabetismo seguía rampante invirtiendo la tendencia alcanzada un siglo antes los trabajadores gracias a las desamortizaciones se hallaban sumidos en la proletarización y en la miseria siendo que la propiedad estaba centrada en el 20% de la población y el otro 80% carente de todo bien raíz era además analfabeto y estaba sumido en el hambre por lo que la tasa de mortandad era muy elevada es en este campo donde merced a la falta de formación arraigaron con fuerza las tesis anarquistas el caldo de cultivo para la revolución estaba servido con este panorama Martínez Campos es elegido en enero del 79 para hacerse cargo del gobierno siendo sustituido en el mando de Cuba por el general Ramón Blanco evidentemente el sistema estaba preparando un recambio de partidos para que todo siguiese igual y en esa situación Pablo Iglesias Pose funda el PSOE el 2 de mayo del 79 y en el 1880 Praxe des Mateos Agasta funda el partido liberal fusionista partidario de la vuelta de los borbones mientras Cánovas al frente del partido conservador le daba la réplica en una jaula de grillos con alternancia en el poder que debía convivir con la guerra que los carlistas estaban manteniendo en Aragón Cataluña Vascongadas y Navarra que se alargaba también a la mancha con partidas que tenían cierta relevancia en el centro y a todo ello se unía el terrorismo entre el 82 y el 83 una oleada de asaltos y extorsiones en la zona de Jerez de la frontera protagonizados por el grupo La Mano Negra puso en jaque a la policía era La Mano Negra una asociación filomafiosa que el año 1883 tomó cierta relevancia cuando en un acto de represalia interna llevó a cabo una serie de asesinatos sobre otros tantos delatores lo que ocasionó una caza de brujas por parte del gobierno que acabó deteniendo a miles de personas supuestamente relacionadas con la misma titular de la situación de esperpéntica es caer en la redundancia demasiado cerca estaba la primera república y todos los acontecimientos anteriores y posteriores sin tanta alaraca hacían que todo fuese normal en esa normalidad el 5 de agosto del 83 fracasaba una sublevación republicana en Badajoz el 18 de enero del 84 los conservadores volvieron al poder como todo era normal se procedió al cierre de los arsenales de la Habana dejando el mantenimiento de la armada de las Antillas a cargo de ingleses y usenses mientras el 25 de noviembre del 85 víctima de sus vicios moría Alfonso XII de tuberculosis casi un mes después de una fracasada intentona republicana en Cartagena que tuvo lugar el 31 de octubre la situación sucesoria en esos momentos era especialmente grave pero todo vino a resolverse con un sorpresivo embarazo de la reina lo que posibilitó el mantenimiento de la dinastía para cuyo cometido los partidos de Cánovas y de Sagasta para asegurar la estabilidad del régimen firmaron el pacto del pardo por el que los dos partidos se sucederían sin enfrentamientos produciéndose alternancia en los años 1890 92 95 y 97 cuando asesinado Cánovas sería nuevamente presidente Sagasta entrando en la rueda Francisco Silvella a finales de noviembre del 85 juró sus cargos en el nuevo gobierno presidido por Sagasta y en el mismo figuraba en la cartera de Marina el contralmirante José María Berángel y Ruiz de Apodaca hombre de carrera más política que militar cuya actuación sería decisiva en el caso del submarino y que acabaría dimitiendo en septiembre de 1886 en la crisis de gobierno surgida como consecuencia de la intentona republicana del día 19 dirigida por Manuel Ruiz Zorrilla la crisis tuvo lugar nuevamente merced a la dependencia exterior del gobierno de España que vio como desde Inglaterra se marcaba el camino a seguir es el caso que el gobierno había condenado a muerte a los responsables de la intentona republicana pero esta medida no estaba en los proyectos británicos motivo por el que vetaron la sentencia el veto llegó a la mesa de Praxedes Mateos Agasta hermano Paz en los círculos masónicos en forma de un escrito dirigido por el príncipe de Gales jefe de la masonería británica quien posteriormente sería Eduardo VII de Inglaterra y que al mismo tiempo como he dicho era gran maestro de la masonería británica no hubo mayor discusión la orden era taxativa y Sagasta presentó el indulto que naturalmente fue suscrito por el gobierno y refrendado por la regente cuatro meses antes el 17 de mayo del 86 había nacido Alfonso XIII con lo que quedaba garantizada la sucesión y el 1 de septiembre en Barcelona una bomba anarquista ocasionaba importantes daños en la sede de la organización patronal Fomento de la Producción Nacional en medio de estos acontecimientos el 26 de julio los diputados autonomistas cubanos presentaron una proposición de ley que decía que pedía la aplicación a las Antillas de la ley electoral vigente en la península la reforma del régimen municipal y provincial de Cuba y Puerto Rico sobre la base de la igualdad completa y absoluta de los derechos de todos los españoles un nuevo orden de relaciones financieras que acabase con el trato discriminatorio para las Antillas el reconocimiento explícito de identidad de derechos políticos la reforma de los sistemas tributario y arancelario y en fin sobre el gobierno general de Cuba la aplicación del programa de 1879 con un gobernador general jefe de la administración una diputación insular de elección directa y un consejo de administración a modo de novedad órgano deliberante y consultivo designado a partes iguales por el gobierno de Madrid y las corporaciones provinciales y locales de la isla como es de suponer la cámara en pleno hizo caso omiso a la proposición sin que tan siquiera llegase a tramitarse entre tanto España se encontraba en una situación de aislamiento internacional que la dejaba al margen de los sistemas de alianzas que se estaban conformando en ese momento nada que objetar si esa postura hubiese resultado de la independencia y del poder de España que efectivamente podía haber tenido lugar con el desarrollo del submarino pero no era el caso el submarino estaba condenado a ser saboteado por el propio gobierno y la dependencia exterior de España la dejaba a merced de la voluntad británica que no puso inconvenientes al real decreto del 26 de noviembre del 87 por el que se creaba la escuela de agricultura de marina de manila y tampoco ponía inconveniente en la creación de ocho estaciones agronómicas en la isabela albai y yocos y lolio cebu leite mindanao y jolo también el gobierno tuvo la venia para aprobar la ley del jurado la libertad de imprenta y la ley de asociaciones al amparo del cual se legalizaron las organizaciones obreras que permanecían en la clandestinidad desde el 74 con la dictadura de serrano en medio de la normalidad democrática el 17 de enero del 89 se produjo un atentado con bomba en la casa de los industriales Balló en barcelona pistoletazo de salida a la generalización de los atentados anarquistas que se prodigaron en la última década de siglo especialmente en cataluña y redoblando la normalidad democrática en las elecciones de 1891 en las que Peral presentó candidatura el gobierno cometió las tropelías que le interesaban para dar las actas de diputado a quien le interesaba si el gobierno fue capaz de boicotear el submarino no iba a andar con remilgos a la hora de poner cortapisas a quien se había mostrado honesto no permitiría que Peral sacase acta de diputado pero el municipio de Rota perteneciente a la circunscripción donde Peral había presentado su candidatura no se mostraba sumisa por lo que impidió el falseamiento del resultado electoral el gobierno conocedor del alcance que podía tener las acciones de los descontentos no dudó en ordenar el decomiso de las urnas impidiendo el escrutinio y redactando un acta falsa que comportó la cárcel de los interventores que se negaron a firmarla no obstante lo sucedido en Rota Peral ganó el acta de diputado en estas mismas elecciones y por la misma circunscripción que Isaac Peral se presentaba también un hijo político del general Beranger que desacreditado por el tráfico de influencias del que gozaba favorecido por Sagasta fue derrotado por Peral pero el acta no sería definitiva el asunto de impedir que Peral accediese al congreso y allí poder exponer el caso del sabotaje llevado por el gobierno sobre el submarino se vio facilitado con una oportuna caída del gobierno con lo que Peral acabó quedándose sin el acta de diputado ¿fue el acta de diputado obtenida por Peral la causa de la dimisión del gobierno? Había tantas causas que podían forzar la caída del gobierno y de tanta envergadura que podemos afirmar que no pero tal vez fuera que colmó el vaso la debilidad institucional era manifiesta y era reflejo de lo laborado hasta el momento ahora se mostraba todo lo conseguido durante un siglo desde 1890 las cortes cuya vida legal era de 5 años duraron apenas 2 o 2 y medio y solo funcionaron unos pocos meses en el año 1890 a 91 las cortes estuvieron cerradas desde el 8 de julio al 2 de marzo en el 91 y 92 desde el 16 de julio al 11 de enero en el 92 93 desde el 20 de julio al 5 de diciembre y desde el 13 de octubre al 8 de abril en el de 1893 94 desde el 4 de agosto al 4 de abril en el de 1894 en el de 1894 desde el 16 de julio al 12 de noviembre en el de 1895 desde el 2 de julio al 11 de mayo en el de 1896 desde el 8 de septiembre al 20 de mayo y en el de 1897 desde el 3 de junio a fin de año resumen en 7 años y medio las cortes funcionaron 2 años y permanecieron 5 y medio en rigurosa clausura y mientras tanto el conflicto de Cuba creciendo el 4 de mayo de 1890 se produjo un nuevo atentado con bomba en la sede del fomento de la producción nacional se iniciaba una larga campaña terrorista en la que el anarquismo que durante la década anterior había utilizado la huelga como medio para conseguir sus objetivos dio un salto cualitativo para utilizar el atentado terrorista como método de propaganda el caso es que la seguridad interior no estaba garantizada lo único que funcionaba en España con verdadera efectividad era el poder legislativo aplicado a cuestiones ajenas a la seguridad nacional así en 1890 fue proclamada la ley de sufragio universal aplicable a todos los varones mayores de 25 años pero el 5 de julio del mismo año y de forma inexplicable Sagasta cedió el cargo a Cánovas todo dentro de la alternancia sí pero en esta ocasión había algo más la actuación de corte mafioso común a todos los partidos estaba detrás su explicación la aportaría posteriormente el conde de Romanones en su biografía la verdad del cuento es que ese traspaso de poder estuvo forzado mediando una extorsión Romero Robledo acabó con hacer públicos unos documentos en los que quedaba manifiesta prevaricación en relación con la concesión de una línea ferroviaria en Cuba donde tenía intereses personales la mujer de Sagasta pero entre corrupciones legislaciones directrices extranjeras y sabotajes a proyectos de interés nacional el gobierno veía como elementos disgregadores crecían sin parar a su alrededor en ese orden el 27 de marzo del 92 un grupo de políticos catalanistas encabezados por Francisco Pratt de la Riva firmaron las conocidas como bases de Manresa en las mismas se señalaba entre otros asuntos base tercera la lengua catalana será la única que con carácter oficial podrá usarse en Cataluña base cuarta solo los catalanes ya lo sean por nacimiento o en virtud de naturalización podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos base séptima el poder legislativo regional radicará en las cortes catalanas base decimoseguna segunda Cataluña contribuirá a la formación del ejército permanente de mar y tierra por medio de voluntarios o bien mediante una compensación en metálico base decimotercera el mantenimiento del orden público y seguridad interior de Cataluña estarán confiadas al Somatén y a los Mossos de Escuadra base decimosexta la constitución catalana y los derechos de los catalanes estarán bajo la salvaguarda del poder ejecutivo catalán el año 1893 estuvo especialmente marcado por el terrorismo el 20 de junio Cánovas sufrió un atentado mediante bomba que estalló en las manos del terrorista anarquista que la puso el 24 de septiembre un atentado al capitán general de Cataluña Martínez Campos causó la muerte al guardia civil Jaime Tous el 7 de noviembre se produjo el atentado en el teatro del Liceo de Barcelona donde el anarquista Santiago Salvador arrojó dos bombas aunque una de ellas no estalló el atentado se saldó con 20 muertos y 27 heridos el 25 de enero del año siguiente 94 atentado de Ramón Murull contra el gobernador civil de Barcelona Ramón Larroca solo a título de referencia señalar que coincidente con los atentados señalados se producían en España los siguientes acontecimientos 1892 acoso y derribo de astilleros del Nervión y de astilleros de Bea Murguía que debían construir parte del enésimo programa naval en el mismo 92 reunión de Rizal para la creación de la Liga Filipina creación del Catipunán destierro de Rizal en ese mismo año José Martín declara el Cayo Hueso Estados Unidos las bases de la constitución de un estado cubano independiente se produce una violenta sublevación de proletarios en Jerez se firman las bases de Manresa núcleo del futuro movimiento separatista de Cataluña descrito anteriormente se crea el partido revolucionario cubano y ya en el 93 se produce la primera guerra del Riz el 27 de abril del 93 se dio el grito separatista en Santi Espíritus en Cuba y en medio de amenazas usenses el ministro de la guerra redacta un presupuesto que dio en llamar presupuesto de la paz y ya en el 94 Praxe desmateosa gasta defendió el primer proyecto de autonomía para Cuba y en el congreso se puso de manifiesto que la armada sólo contaba con tres barcos en condiciones de combate respondían los atentados anarquistas a una estrategia autónoma e incontrolada o acaso respondían a una estrategia manejada convenientemente por los mismos que estaban manteniendo en el gobierno de España a sus protegidos a qué venía que se concentrasen en España esas actuaciones que no tenían parangón con las acontecidas en los países cuya revolución industrial era mucho más lesiva para los trabajadores es sólo una suposición pero suposición a la que se puede encontrar cierta relación con la piratería de los siglos 16 y 17 actos delictivos de repercusión social actos delictivos que en el caso de la piratería es público y notorio que se realizaban especialmente contra los intereses de España y a favor de los intereses de Inglaterra y de Holanda y en segundo plano de Francia y los atentados terroristas a quién servían por qué motivo no tenían reflejo también en Inglaterra por ejemplo con el estallido de la guerra de Cuba el 23 de marzo de 1895 se producía la caída de Sagasta y su gobierno liberal que era sustituido por Cánovas eso fue debido a un pequeño motín militar en Madrid contra los periódicos que criticaron la falta de voluntarios entre los oficiales para servir en Cuba y en Filipinas en cuanto Cánovas retomó el mando nombró capitán general de Cuba a Martínez Campos en sustitución de Emilio Calleja y el 29 de febrero del 96 se disolvieron las cortes el mismo día se hizo pública la noticia de que el Senado norteamericano había reconocido la beligerancia de los insurrectos cubanos y el 12 de abril se celebraron nuevas elecciones en las que se habló de pucherazo y que dieron un resultado en el que los conservadores obtuvieron 309 escaños los liberales 98 los carlistas 10 independientes 10 silbelistas 5 republicanos 2 y distritos dudosos 11 total 445 personas que chupaban del bote del estado y los atentados terroristas como la piratería dos siglos antes continuaba su actividad en ese orden el 7 de julio del 96 en barcelona un anarquista francés llamado girau lanzó una bomba desde una ventana ocasionando 12 muertos entre ellos tres niños y 44 heridos el clima era tenso y como consecuencia en las elecciones municipales celebradas el 9 de mayo del 97 se vivieron enfrentamientos a garrotazos y a tiros fiel reflejo de lo que pasaba en las cortes donde el día 21 se liaron a tortas el ministro del estado Carlos Manuel O'Donnell duque de Tetuán y un miembro de la oposición liberal como consecuencia los liberales pidieron la dimisión del ministro y al no producirse se retrajeron andando así las cosas entre los políticos españoles el 20 de mayo Estados Unidos reconoció derecho a los beligerantes de Cuba mientras la prensa ausense comunicaba que Sagasta vendería Cuba o le daría la independencia a cambio de una indemnización a lo que Sagasta respondió que eso era una calumnia los acontecimientos posteriores nos dirán quién calumniaba el absoluto descontrol en el gobierno español incapaz de controlar la situación provocó una crisis que llevó a la supresión de las cortes el 2 de junio del 97 tras lo cual Canovas y su gobierno en pleno fue confirmado en el puesto por la reina mientras en Cuba iba empeorando la situación pero para el gobierno y para la oposición por lo visto todos los problemas tenían solución mediante una conveniente declaración así el día 10 de junio Sagasta dio por concluida la rebelión en Filipinas al tiempo que se mostraba muy optimista por el desarrollo del conflicto en Cuba donde ese mismo día se producía un acentado terrorista a un tren con el resultado de un muerto no se conformaban con esto los políticos que cargaban contra la propia España las desdichas por ellos generadas el sistema había llevado a España a la absoluta postración el sistema había castrado de forma proactiva la necesaria revitalización de España el sistema había saboteado el desarrollo industrial a lo largo de todo el siglo sí pero muy en concreto en los años que nos ocupan Cánovas y Sagasta liberales conservadores habían impedido el desarrollo industrial y la defensa de la patria con la actuación llevada con el desarrollo del destructor de las minas y del submarino pero las culpas eran del carácter del pueblo español en ese sentido el 31 de julio del 97 decía Cánovas las desdichas de España nacen del carácter nacional de la nativa pobreza de la tierra de que el español no es económico y de que aspira a grandes cosas sin contar con medios para conseguirlas los españoles están fuera del cauce universal del progreso bien ocho días después de esta sentencia era asesinado en el balneario de Ipuzcuano de Santa Águeda donde estaba reponiéndose de sus dolencias pero no sería asesinado por esa declaración evidentemente acompañado de su esposa iba a reunirse con la reina regente en San Sebastián su asesino Michele Angelillo era un anarquista que pasaba por ser periodista arrestado sería ejecutado el 20 de agosto sin que hubiese facilitado ninguna información nadie intentó averiguar qué o quién había detrás de Angelillo bastó con la información por él mismo facilitada y que resultó ser falsa nadie averiguó las relaciones de aquel que se titulaba corresponsal periodístico y que era desconocido en todos los periódicos del momento la pregunta es por qué la policía dio por zanjado el asunto sin haber averiguado nada sobre las motivaciones o las relaciones del asesino todo quedó zanjado asegurando que era un hecho aislado consecuencia de las ansias anarquistas por vengarse de la persecución de que era objeto por parte del gobierno de Cánovas pero ni en ese sentido se aportó nada por parte de la policía ¿qué había detrás del magnicidio? la prensa presentaba el hecho como doloroso para toda la clase política incluidos Sagasta y Silvela sin distinción limitando el asunto a la actividad anarquista siendo que a pesar de haber servido tan fielmente a los intereses británicos en concreto con el sabotaje del proyecto del submarino no acababa de servirlos al intentar fortalecer aunque de forma mediocre y tardía la armada pero el pobre el pobre proyecto de Cánovas quedaría en nada la reina nombró presidente interino del gobierno al general Azcárraga que no sin antes proceder a la desamortización de los montes públicos dimitía el 29 de septiembre pasándose a Gasta a hacerse cargo del gobierno el 2 de octubre acto seguido concedió la autonomía a Cuba y a Puerto Rico pero la farsa no daba para más Estados Unidos exigió la independencia total de Cuba y declaró la guerra a España en el 98 con lo que se desencadenó la llamada guerra hispano-estadounidense dice Octomas que el sagaz Moret autor de la ley de esclavitud de 1870 pasó a ser ministro de Ultramar clara señal de un cambio de política ya que había sido amigo de los autonomistas y en julio había declarado en un discurso en Zaragoza que Cuba debía alcanzar el mismo estatus que Canadá por su parte ante esta situación el pretendiente don Carlos dos meses antes del asesinato de Cánovas hacía una proclama pública en El Motín el 10 de julio del 97 y entre otras cosas decía de millares de hogares carlistas surge hacia mí un clamor unánime pidiéndome armas y órdenes en vista del formidable desquiciamiento producido por la cobardía e ineptitud del cuerpo gobernante de Madrid precisa todo el ilimitado amor que yo profeso a España para contenerme ante este ardiente y unánime llamamiento pero si la debilidad del gobierno continúa cubriendo de vergüenza el nombre de España temo que el patriotismo que ata mis manos en estos momentos en que mi triunfo se presenta fácil este patriotismo pueda empezarme pueda empujarme a obrar pero todas las amenazas de los carlistas todos sus preparativos y sus anuncios de levantamientos quedaron reducidos a la publicación del manifiesto protesta señalado en el que criticaban la autonomía política y arancelaria concedida a Cuba indicando que lo que procedía era una autonomía administrativa por esta época la campaña para la desintegración de España cobraba aspectos que si eran evidentes desde hacía décadas ahora se mostraban descaradamente así los anarquistas peninsulares que hasta el momento se habían mostrado distantes de la guerra que en Cuba apoyaban los anarquistas cubanos a estas alturas acabaron apoyando la lucha separatista al respecto es muy ilustrativa la evolución que experimentó el periódico anarquista coruñés el corsario entre marzo y agosto del 96 en su opinión sobre la guerra de Cuba al principio decía que el conflicto era fruto de los intereses económicos de la burguesía y que a los proletarios Cuba ni les iba ni les venía más tarde empezaron a hacer referencia a que si España era para los españoles Cuba debía ser para los cubanos finalmente trataron el separatismo cubano como un estadio previo a la revolución anarquista los socialistas no andaban lejos de estas expresiones de enemistad manifiesta a España cierto es que ni anarquistas ni socialistas eran más enemigos de España que lo que pudieran ser los conservadores o los progresistas no en vano tienen la misma gestación pero ahora le tocaba al sistema presentar su nueva cara cuando los partidos que tan excelentemente le habían servido habían llegado al punto de su agotamiento ahora tocaba olvidarse de las falsas referencias a la patria al honor a la familia ahora se hacía necesario dar el paso siguiente y para ello hacían aparición los partidos de recambio del propio sistema ahí entraba el juego del partido socialista una vez conseguida la proletarización de grandes sectores sociales la injerencia política y social demostraba su efectividad así en el 1898 los socialistas se mostraron contrarios a plantar cara a las pretensiones de los Estados Unidos hasta el extremo de incluir la cuestión en su campaña electoral cada elemento del sistema cumplía a la perfección su cometido y en ese sentido el día 3 de enero era procesado el general Wailer mientras se emitía deuda pública por un monto de 200 millones de pesetas para atender la guerra de Cuba y cuyo destino como siempre sería incierto no podía ser de otro modo siendo que el día 26 de enero del 98 cuando volvía a Canalejas de su visita a Cuba manifestó que la isla estaba perdida para España declaración que hace surgir las dudas sobre el asunto del embajador Dupuy y la carta que entregaba por este fue misteriosamente extraviada por Canalejas y además de extraviada por Canalejas fue misteriosamente fue a caer en poder de la prensa ausense que la publicó y ocasionó un grave conflicto diplomático la suerte estaba echada y todos laboraban por salir airosos a costa de lo que fuese el día 8 de febrero del 98 el ministro de Estado español envió a los embajadores en París Berlín Londres Viena Roma y San Petersburgo un telegrama en el que se les comunicaba el despriegue de las fuerzas navales ausenses pero eso a lo que se ve no era inconveniente para que el 26 de febrero 18 días después fuesen disueltas las cortes y se convocasen elecciones para el 27 de marzo tal vez el gobierno no se había enterado de lo que estaba sucediendo pero para recordárselo el mismo día en que fueron disueltas las cortes el arzobispo de Valladolid Cardenal Cascajares publicó una pastoral en la que entre otras cosas decía todos reconocen que la actual situación de España es la más crítica porque ha atravesado nuestra patria en la actual generación y sólo comparable a la que precedió a la invasión francesa de principios del siglo todos reconocen que en el exterior la tempestad nos azota y en el interior ruge un volcán bajo nuestros pies y sin embargo a nuestros oídos llegan con más estruendo que nunca los rumores de públicas diversiones preparativos ruidosos de festejos de batallas de flores de fiestas taurinas de expediciones de placer de bailes de máscaras una exacerbación tan inoportuna como exagerada de las locuras del carnaval el día 9 de marzo del 98 se produjo una crisis bursátil el 14 de abril el gobierno tomó una firme decisión cuando la guerra con los Estados Unidos estaba llamando a la puerta abrió una suscripción popular para el fomento de la marina dos días después el senado usense votó la guerra contra España por su parte el 15 de abril el PSOE se pronunciaba sobre Cuba en estos términos pedimos muy alto pero muy alto que se conceda a Cuba la independencia por la cual viene luchando puesto que es ley de vida que las colonias se emancipen más o menos tarde de la tutela de las metrópolis el 29 de abril intervino Weiler en el senado el 1 de mayo se produjo el desastre de Cavite el 2 bloqueaban Manila esta situación provocó una crisis de gobierno que se materializó el día 15 no provocó otra cosa el gallinero del congreso caía entonces en la cuenta de que España no tenía armada en el congreso se escuchó una voz que decía con lo que gastó la república se hubiera podido construir una escuadra mejor que la inglesa y la conflictividad general amenazaba con una nueva guerra entre la verdad la reina en Gijón en Cáceres en la línea imperaba el motín en gravísimas proporciones en la provincia de Valencia se habían levantado una partida los motines siguieron produciéndose los siguientes días en Alcoy Aliseda La Unión Valencia Cartagena Alicante Arroyo Torrejón Malpartida Valdepeñas Villalón Bilbao Cáceres León Río Seco Sevilla Soria Ciudad Real y más revistiendo en algunos de ellos carácter de verdadera gravedad en Linares hubo 12 muertos y 50 heridos al fin había fallado la política gubernamental de enviar a Cuba los contingentes de tropas que había enviado evidentemente no al final todo quedaría en algaradas evidentemente la política de desplazar a Cuba grandes cantidades de reclutas sin preparación y sin armamento fue exitosa para evitar el levantamiento en la península los únicos capaces de denunciar la situación estaban geográficamente muy lejos y sin posibilidades de éxito no obstante dejaron oír su voz protesta de Orizaba estado de Veracruz la colonia española residente en este cantón de la República Mexicana movida a impulsos del más ardiente patriotismo del que tiene dadas señaladas pruebas protesta de la manera más enérgica contra la conducta infame del actual gobierno español presidido por Praxedes Mateo Sagasta que este grupo de hombres trabajadores y ajenos a todo color político y miserias de partido no vacila en presentarle ante nuestra nación siempre heroica como el más criminal cobarde e inepto de cuantos gobernantes registra la historia patria y en todos sus actos siendo el más saliente el más funesto giro dado a la guerra presente con los Estados Unidos de Norteamérica desde antes que hubiera sido declarada por dicha república sin el más leve motivo que la justifique y sólo contando con el muy eficaz apoyo del traidor Sagasta que le impartió aún más eficaz que se le impartió aún más eficaz del que los mismos yanquis apetecían no cabe disculpa alguna a tan gran criminal porque ante los hechos son inútiles todos los argumentos por pruebas tan plenas como evidentes se derivan de aquellos y forman por sí solos el proceso condenatorio si el jurado y la defensa tienen en él participación servirá únicamente de fórmula indispensable para cubrir el expediente muchas otras protestas de semejantes características se produjeron en toda América todas desoídas mientras el 4 de mayo en el senado el señor Romero Robledo expuso que era una iniquidad verdadera pedir a las madres españolas sus hijos para defender el estado autónomo de unas cuantas hordas de salvajes el gobierno mientras tanto se mantenía con asuntos de menudeo y el día 8 de mayo presentó gabinete de crisis pero mientras el gobierno actuaba los otros agentes del sistema preparaban la justificación final en ese sentido P. Margall decía el 12 de mayo el error principal estuvo aquí en negarse a reconocer la independencia de Cuba hay que reconocerla y pedir la inmediata suspensión de hostilidades la cuestión está casi intacta ni nosotros hemos retirado de Cuba nuestras tropas ni los norteamericanos la han invadido cabía estipular los medios de pacificar la isla entregarla al dominio y al gobierno de los cubanos y regular las relaciones mercantiles y rentísticas entre los tres pueblos todos los miembros del sistema proclamaban con sus declaraciones estar perfectamente orquestados totalmente de acuerdo con lo que el 18 de mayo Sagasta formó nuevo gobierno con la tranquilidad que le daba saber que su actuación no iba a implicar conflicto alguno con esa tranquilidad y con la guerra en todo su esplendor el 24 de junio del 98 se suspendieron las cortes con motivo del periodo estival también tienen derecho a vacaciones los chicos y 10 días después el desastre de la armada de Cervera en Santiago de Cuba tras lo cual bastó que el gobierno de Washington hablara del envío de una escuadra de combate a la península para que el gobierno de Madrid se viera obligado a pasar por las cláusulas preparatorias de un tratado de paz vergonzoso el 11 de julio dimitía el gobierno en pleno todo estaba ya en manos directas de sus amos que de forma inmediata comenzaron a repartirse el pastel en el parlamento británico Lord Salisbury lanzó un discurso del que se hizo eco la prensa española el mismo no hacía referencia a España pero el análisis sosegado del mismo era de una inmensa almoneda donde la patria repartida en trozos Cuba Puerto Rico Filipinas Carolinas Marianas Palau Fernando Por Río de Oro Canarias Ceuta Melilla Baleares se presentaba a pública subasta poco le quedaba hacer al gobierno español pero ese poco se vería reflejado en una nueva infamia el 28 de julio el ministro de estado duque de Almodóvar cursó telegrama al embajador en París manifestando que el gobierno de España deseaba preferentemente la anexión de Cuba a los Estados Unidos los pasos de la humillación irían perfectamente marcados el 27 de julio el embajador de Francia en Washington presentó una solicitud de paz en nombre del gobierno español pero McKinley medía los pasos y quería tiempo suficiente para la consecución de sus objetivos sus subordinados españoles habían acelerado el paso y eso no le convenía por lo que su respuesta fue dilatoria haciendo caso omiso a la rendición sin condiciones que le era presentada respondió que fuese el gobierno español quien propusiera las condiciones el gobierno manifestó el objetivo manifiesto de semejante respuesta era no dejar cabos sueltos Puerto Rico debía ser tomada y Manila debía rendirse como justificación de lo que tras la firma del tratado de paz había de cumplirse por otra parte es curiosa la actuación del gobierno en estos momentos en que la suerte estaba definitivamente echada curiosamente en este momento se planteaba algo que no se había planteado en 1837 ni años sucesivos cuando se privó de sus derechos históricos a los territorios que ahora estaba vendiendo ahora se discutía en el parlamento sobre las facultades que tenía tanto el gobierno como la corona para firmar una paz de acuerdo con la constitución siendo que el artículo 54 concedía al rey la facultad para firmar mientras en el artículo 55 se marca la obligación de aprobación previa de las cortes para ceder o permutar parte del territorio nacional en las peleas de gallinero del congreso de los diputados donde todos pedían responsabilidades a todos el ministro de marina mintió al hablar que el gobierno no ordenó la salida de la escuadra de santiago y que se limitó a aplaudir el deseo del general Cervera de salir dejando a su elección el día y el momento corrupción 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 finalmente el 3 de septiembre se reorganizaban las cortes españolas que el día 13 ratificaban la rendición había una sensación de estupor de falta de sentido de no tener de qué echar mano pensar en todos los ejércitos agonizando los barcos hundidos el oro malgastado y que quedaba aparte de unos políticos disgregados que se llamaban a sí mismos liberales o conservadores y cómo podía ser el republicanismo o el carlismo una solución satisfactoria de aquí el rápido crecimiento de los nacionalismos catalán y vasco del socialismo a través de la UGT y del anarcosindicalismo a través de la CNT según Uchtomas y era tal el abatimiento que los propios políticos reconocían su realidad con qué objetivo con el de mantenerse y de que todo siguiese igual los propios políticos calificaban a los partidos de gremios de oligarcas eso lo decía Maura planas mayores sin soldados eso lo decía canalejas o bolsas de contratación del poder lo decía Joaquín Costa en un momento en el que se debía gestionar la paz de la forma más favorable para España la división en las cortes parecía ser más grande que nunca como señalaba Castro el terremoto del desastre abrió anchas grietas y hondas resquebraduras en el lienzo mural de los partidos los partidos ya no eran no eran sino estratos superpuestos y sin coherencia pero a lo largo de la historia han sido y son otra cosa los partidos el 13 de septiembre del 98 se reunieron las cortes en sensión secreta para debatir un proyecto de ley que autorizaba al gobierno para renunciar a los derechos de soberanía y ceder territorios y posesiones de ultramar desde el primer momento se hablaba de Filipinas en términos de moneda de cambio siendo la preocupación de los políticos que la comisión se debía firmar la rendición y la rendición en París no contara con representantes de todas las fuerzas políticas y la prensa Rafael Gasset diputado conservador y director del periódico El Imparcial marcó la trayectoria general al señalar que para apoyar la estrategia del gobierno y del parlamento estaba dispuesto a sacrificar la información del periódico que dirigía no fue pequeña la aportación de Gasset pues no se limitó a mentir en su periódico sino que forzó un acuerdo de toda la prensa para secundar cualquier indicación del gobierno así se cerraba el círculo del liberalismo la mentira como divisa todos se coaligaban para evitar que la víctima diese un respingo solo se expresaban algunos intelectuales que como Joaquín Costa en su conferencia o liga o partido de 19 de diciembre del 98 señalaba necesitamos un gobierno de la revancha pero de la revancha contra los molques y los Bismarck interiores que son quienes nos han vencido en Cavite en Santiago de Cuba y en París y los patriotas de América no dudaban en expresar su sentimiento ante lo acontecido así la protesta de Tal de Estado de México los que suscriben miembros de la Junta Patriótica Española de esta localidad y en representación de todos los españoles residentes en este distrito manifiestan que han visto en la prensa publicados los términos de la paz ajustada entre los miembros del gabinete español presidido por el señor Praxedes Mateo Sagasta y el gobierno de los Estados Unidos y considerando primero que el protocolo de la paz ajustada contiene la deshonra de la madre patria pues además de renunciarse a la soberanía que ejerce en la isla de Cuba consiente en la anexión a los Estados Unidos de la isla de Puerto Rico y una de las islas ladronas y subordina esa propia soberanía a los deseos de los norteamericanos en las islas filipinas y todo esto sin haber sido vencida en la guerra a que fue injustamente obligada en defensa de sus derechos y de su repetida soberanía segundo que los hechos del gabinete español como la rescisión del contrato celebrado con la casa de Ansaldo para la adquisición de varios buques de guerra efectuado por el señor Cánovas del Castillo de imperecedera memoria ejecutada por el señor ministro Moret el abandono de las fuerzas españolas en Filipinas la destrucción de la escuelta del valiente e infortunado almirante Cervera mandándole salir de Santiago de Cuba a pesar de sus observaciones y otros muchos hechos denota que si no estaba obligado con los enemigos de la patria los favorecía con su apatía imprevisión y falta de patriotismo tercero que la guerra sostenida hasta aquí ha estado subalternado en todo el gabinete español sin tener los jefes de los diversos cuerpos de ejército libertad de acción en sus movimientos ni protección alguna en los momentos más precisos para combatir con éxito al enemigo cuarto que la destrucción de la escuadra Cervera y la capitulación de las fuerzas en Puerto de Santiago y de Cuba cuyo hecho se escribirá en la historia para baldón del gabinete del señor Sagasta no ponen a España en la imposibilidad de continuar defendiendo su soberanía y sus derechos y mucho menos se le puede declarar vencida en la lucha único caso en que se vería obligada a someterse a la ley del más fuerte protestamos de la manera más enérgica y solemne contra los términos vergonzosos contenidos en el protocolo de paz ajustada entre el gabinete español y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica excitamos muy formalmente a la junta patriótica de la capital de la república para que se dirija a las cortes de Madrid en nombre de la colonia de México a fin de que por ningún motivo consienta en la desmembración del territorio español vigile por la honra de la patria y rechace con la indignación que merece ese protocolo vergonzoso de paz y así mismo para que excite a todas las juntas patrióticas de la república y a todos los españoles sea cual el lugar de su domicilio a que ayuden a la patria en estos momentos de prueba porque atraviesa con sus intereses con su sangre o con lo que puedan para salvar de la deshonra que quieren imprimir sobre su frente un puñado de malos y traidores hijos quedaba manifiesto que a pesar del heroísmo individual de los soldados y marinos españoles la clase política históricamente vendida a los intereses extranjeros rindió las armas de España en beneficio de esos mismos intereses venimos señalando que la complicidad de los gobiernos españoles en la destrucción de España existió venimos señalando el abandono de los elementos de defensa y de ataque que llevaron a la armada española a ser sencillamente inexistente y debemos señalar que desde el inicio del proyecto del submarino hasta el comienzo de la guerra con los Estados Unidos 13 años hubo 13 ministros de marina Manuel de Pezuela y Lobo José María Beránger Ruiz de Apodaca Rafael Rodríguez de Arias y Villavicencio Juan Romero Moreno José María Beránger Antonio Cánovas del Castillo Florencio Montojo Trillo José María Beránger José López Domínguez Pascual Cervera y Topete Manuel Pasquín de Juan José María Beránger otra vez Segismundo Bermejo Merelo fue el último de esta relación y pocos de ellos demostraron servir a la patria de 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 la patria